Música Vamos a hacer el diagrama de navegación sobre esto Esto es algo que ya vimos para lo de instalación general Este ya es un proyecto terminado Sobre esto y una de sus funciones que existen vamos a hacer un diagrama de navegación Para el diagrama de navegación no son muchos los artefactos Aquí está lo que vimos ese día Cuando uno está haciéndole clic a un botón se ejecuta esta línea que es un submit que puede ir o bien a una vista o bien a una clase de negocio Entre los artefactos tenemos estos O bien es una vista que sería esto o bien es una de negocio que tiene esa rueda ese engranaje Luego tenemos el redirect que es algo que viene no de una vista sino de un negocio y se puede elegir o una vista o un negocio Los negocios son clases y las vistas serían formularios A ese nivel se ve ya sobre el software acabado Aquí podemos ver la relación que existe el engranaje solamente el documentito solo esto o el engranaje y eso combinados Creo que aquí no hay Aquí hay El engranaje y el documento integrados Otro que existe ya vemos que existe uno que es el build el link que es entrevistas el redirect y el build que es entre negocio a negocio entre clases Solamente es esto Ahora el diagrama de navegación se hace por todo el proyecto y también se hace por cada caso de uso si quieren verlo así Pero no tiene sentido estar haciéndolo de cada caso de uso sino hacerlo de los transaccionales Este es un diagrama de navegación general donde vemos que existe un index que es el primer documento que tenemos y de este existen cuatro documentos más que cada uno son los paquetes Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno maestro reporte análisis paciente Uno Dos Tres Cuatro y cinco Cinco módulos tiene este software y cada uno de estos tiene tanto un documento como una clase una vista o una clase este caso de uso este caso de uso y los demás casos de uso Ahora si queremos ir a detalles sobre haciéndole el zoom a cada uno de estos no tendría sentido hacer un zoom sobre a ver un caso de uso que se vea sencillo Gestionar sucursal Gestionar sucursal tendría primero página principal sucursal sucursal vista sucursal y ahí acabaría con la base de datos como si fuera un diagrama de comunicación y ese no es el sentido de esto tampoco tiene sentido de ver métodos sino quien construye quien para el caso de sucursal tendríamos que ingresar primero a una página principal y este nos dirigí a este caso de uso a esa vista este problema es el menú le damos click ahí y vamos a esa vista Como se hizo un uso entre dos vistas, tenemos que ir teniendo el que se va haciendo para cada uno de ellos, que sería el link entre dos vistas. Ahora este necesita una clase, sería el mismo, pero ya con la tarpita. ¿Cuál sería la relación entre estos dos? Entre una vista y un negocio, entre una vista y una clase. Un submit. ¿Cómo podemos llegar a familiarizarnos esto? Es debido a la programación. El link es solamente una etiqueta A que nos redirige a entrevistas, no maneja ningún tipo de información. En cambio el submit, sí, porque de aquí le estamos pasando parámetros y en el botón submit le estamos pasando en el foro todos esos parámetros que tiene dentro de esta vista. Entonces esa vista va y se los pasa a una clase. Y esta clase utiliza la base de datos. Como ven el diagrama de este caso de uso que sería sucursal de acá, no tendría mucho sentido hacerlo para un diagrama de comunicación. Y esta clase utiliza la base de datos, no tendría mucho sentido hacerlo para aclararnos en la arquitectura. Otra cosa que no se ve son los métodos. Dependencia, sí. El tipo del archivo. Este diagrama ya corresponde a la parte de implementación. Es uno de los pocos ya que tiene este flujo de trabajo. Y se tiene que hacer sobre el software ya terminado. No se hace sobre una construcción de un proyecto, o sea, cuando está a la mitad del caso de uso o ya me imagino que funciona así. Si no, se hace sobre el diagrama ya terminado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. De este diagrama de navegación sobre este proyecto. Aquí tenemos lo de OpenCard. Vamos a ver una de las funcionalidades que no sea tan extensa como sucursal, que no tendría sentido hacer eso, sino sobre uno que sea... ...sobre ventas. Aquí vemos las personas que han comprado. Aquí no se puede hacer nada. Sobre esto, registrar un producto. Ahí se ve la lista de los productos. Aquí vemos el producto, todo lo que necesita. Todos sus atributos. Y el botón Guardar. Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Querer guardar uno. Necesito una descripción. Hay atributos obligatorios. Perfecto. Aquí vemos el video. Bueno. ... ... ... Gracias. Había que insertarlo en tres idiomas. Lo insertamos y tenemos aquí el producto. Ahora, desde cómo se imaginan su diagrama de comunicación, que es igual de los archivos, pero ve a detalle cómo es la parte de negocio. Igual correspondería hacer sobre este caso de uso el diagrama de navegación, o no corresponde. No, porque simplemente venimos aquí uno, y aquí insertamos cosas, y de ahí volvemos. Solamente se ven dos vistas. Usualmente se hace de navegación cuando ve más de dos vistas, cuando se interactúa con hartos casos de uso. Así que vamos a seguir buscando otro. Ahí están los órdenes. Podemos hacer del mismo caso de uso que hicimos del diagrama de estado. Que era la compra de un producto. En ese vimos bastantes vistas y vimos que se hacían varias cosas. Así que de aquí. Vemos que existe una vista principal. Esta vista principal tenemos que poner en el diagrama. Nuevo proyecto. No venimos implementación. Aceptar. Clic derecho. Agregar nuevo diagrama. Y buscamos. Como ven, el diagrama de navegación no está comprendido aquí en UML. Así que tenemos que agarrar el que más se acerque a ese. Antes de eso. Borramos todo lo que no nos sirve. Tenemos todo esto para poderlo utilizar. Y venimos desde aquí. La vista principal. Y aquí tenemos que poner lo mismo que esto. La vista principal. Buscamos el que corresponde. Página principal. Después de esto. Nos venimos aquí. A la parte del sector. ¿Por qué aquí puse el de ambos? Porque cuando yo cargo esta página. Toda esta información que viene de aquí. Es de una base de datos. Todo lo que salió de la página principal. Esto. Esto. Toda esta información que sale de aquí. O sea que cuando se va construyendo este home. Ya se hace con información de la base de datos. O sea que hay una clase abajo de esto. Es una clase y además es una vista. Ahora. Vamos a ver el siguiente. De aquí a comprar un producto. Selecciono esto. Y existe. Agregar al carrito. ¿Cómo me puedo dar cuenta de los nombres? Aquí. Producto. Se llama producto este. Entonces. La siguiente vista que voy a tener va a ser producto. Ahora tengo que buscar. No. No. Gracias. ¿Cuál de las dos sería válida? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Para esta vista de acá. Si nos vamos hasta la vista principal. La información de la base de datos salió de aquí. Entonces toda la información que corresponde de esto. Le estoy mandando la información de aquí a otra vista. ¿Este hizo uso de la base de datos o solamente está mostrando la información que le vino de esta página? Eso lo saben ustedes porque ustedes ya lo codificaron. Ese es un error que pueden cometer al hacer este diagrama. Pensar que todo sale de una base de datos. O que todo a vista sale de una base de datos. A veces no es así. A veces una página que ustedes tienen nunca tuvo una conexión a una base de datos. O nunca tuvo conexión a una clase. Solamente era como que una página en HTML que está mostrando información más en detalle de esta página. De aquí se le hace la referencia y se le pasa la información acá para que se pueda ver mejor. Y ya yo de aquí con esta información hago algo y me le dirijo a otra página. Por eso es que esto se hace y yo sobre ya el software terminado. Ahora, como vemos toda esta información que viene de aquí la pude haber arrastrado de estos productos directamente. Entonces vamos a utilizar esto de acá que solamente es una vista que no tiene una clase interna. Entonces, aquí vamos a quitar esto o podemos poner... No. 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 por si acaso esa bandeja de acá no corresponde UML si la ingeniera les pregunta algún artefacto de aquí en las preguntas teóricas el diagrama de navegación no entra en el universo de UML por eso es que tampoco aparece aquí para que se cree el diagrama de navegación nos enseñan que es parte de implementación a nosotros pero en el catálogo no está ni en el libro está por eso es que aquí tampoco puedo crear lo tengo que sacar de aquí uno que otro aquí venimos entonces aquí tenemos esta vista de acá el producto ahora yo le estoy poniendo aquí atributos en ningún rato estoy haciendo uso de un servidor ni nada ahora cuando hago clic primero el clic que se hizo de aquí hacia esta página como es la referencia entre estos dos un link un submit un will redirect submit la información que viene de aquí hacia ahí ahora nos encontramos en producto de producto hay otro submit que está enviando toda esta información y lo agrega a un carrito ahí está lo está agregando esto a un carrito no vemos ninguna vista se sigue viendo la misma interfaz entonces lo que vamos a ver es una clase una clase que sería uno de estos solamente el engranaje ahora tengo que buscar eso acá y aquí vamos a poner carrito vino de aquí a aquí en un submit ahora seguimos con esto puedo venir y agregar otro producto más sigo manejando dos vistas selecciono lo que quiero seleccionar y le agrego al carrito vuelve a pasar lo mismo no me dirige a ninguna otra vista ahora o estando aquí o estando en la vista principal vamos a ir a la vista principal en estas dos vistas ya sea o ya sea esta tengo acceso para venir aquí check out o view en ambas vistas tengo acceso para venir a este formulario todo lo que quiero comprar todo lo que quiero comprar o sea que no es directamente de aquí que me voy a la siguiente parte de verificar el carrito sino que puedo hacerlo bien de aquí o puedo hacerlo bien de aquí entonces necesito hacer esa relación ya sea de la vista principal o ya sea del mismo el mismo momento que yo estaba comprando un producto entonces venimos aquí de aquí o de aquí el componente que se está utilizando en esta parte ya es uno que utiliza una una clase y una vista porque esta información si vino de la base de datos no es que yo se la pasé dándole clic aquí aquí se ve también es una parte de la vista pero fue recién cuando le di clic aquí me dirigió a esta parte entonces venimos aquí ahora aquí tenemos carrito ahora en este carrito que es una vista y también utilizamos información de la base de datos ya sabemos el porqué se viene de aquí y se viene de aquí de cualquiera de estos dos ahora cuál es la que nos lleva un submit un build redirect ¿cuál? vamos a ver de nuevo la imagen esta con el submit tengo que darle clic a un botón porque no hay otra forma no hay un submit de nada que no sea un botón puedo darme una vista o puedo darme una clase el link es entrevistas el redirect es de clase a vista o de clase a negocio el build de clase a clase ¿cuál es entonces? ahorita me encuentro tanto en esta vista o en esta vista estas dos tienen que apuntar aquí entonces ¿en cuál me encuentro? o es link o es submit y no puede ser link porque esto igual es una vista pero la información que está viniendo es de algo entonces tampoco puede ser submit porque no le estoy pasando información de aquí y aquí no le estoy pasando información de aquí y aquí porque si nos vamos al caso de uso no le estoy pasando esta información al darle este clic eso lo puedo saber al inspeccionar el elemento aquí está no le está pasando ningún tipo de información sino que le está redirigiendo esta página y esta página automáticamente ya está cargando la información de ahí entonces ¿cuál de los dos sería? submit o link link porque vemos que solamente lo está redirigiendo y ya cuando yo entre dentro de esta página aquí recién se está cargando la información entonces venimos de aquí link aquí y de aquí aquí de aquí me redirijo a este lugar de aquí me redirijo a esta página y esta página automáticamente se carga o sea quien sea que le haya tocado esta página se va a cargar porque él tiene acceso a la información de la base de datos ahora ¿yo qué puedo hacer aquí adentro? vengo aquí puedo agregar la cantidad ya está ya la agregué ¿qué estoy a qué modelo o qué clase estoy utilizando al hacer esto? ¿esta? o estoy creando un tercero más o existe una tercera clase de negocio ya sea modelo o controlador esto por eso es que aquí no se ve la arquitectura ¿ya? yo le llamo negocio porque el negocio para mí es una clase ahora esto puede ser un controlador o un modelo ¿de aquí estoy usando este mismo o de aquí estoy utilizando uno nuevo al hacer esto de acá? ¿qué clase estoy utilizando? como desarrolladores ¿una nueva o la misma que tenía antes? esto es un método más de aquí para actualizar los datos uno de aquí aquí hizo para insertar insertar al carrito y de aquí aquí update al carrito entonces de aquí aquí le estoy pasando submit le estoy pasando información por parámetro en ese botón y llega no estoy usando una nueva clase entonces ya hago lo que yo tengo al alcance de hacer aquí y veo que existe uno agregar si tengo un cupón la dirección ahora esta información de donde salió de la base de datos pero tuvo que salir bueno esto ya podemos saber que es del mismo de este existe un carrito existe producto para que salga esto y también de aquí debe existir otro que es el perfil de la persona porque esta información la tuvo que sacar según quien es el que se está loggeando verifico lo que tengo que hacer y aquí voy a hacer todos los pasos uno por uno hasta llegar a pagarlo pero antes de eso me voy atrás en esta parte de chequear esta es información del perfil que salió de aquí y esta es información de los productos entonces este aparte de utilizar el carrito que es el que le corresponde utilizo otros dos que es el producto y otro que es el carrito el perfil la primera del producto para sacar la información exacta de esto aquí y aquí y la del perfil de usuario para esta parte de acá entonces la relación que existe en ambos con este de aquí como sería link no es submit tampoco width sí de aquí hacia aquí estamos construyendo esa página se lo lee de esa parte este está lanzando un enlace aquí esto está construyendo esta página este está construyendo en esta página esta página le pasa parámetros a este de acá a esta clase esta página le pasa parámetros a esta clase ahora de aquí vemos que producto este no existe en la relación de aquí a aquí por si pensaban que existe algo así como como width no existe ¿por qué no existe? porque la información que está pasando de aquí a aquí esta no hace uso de la base de datos aquí está la información y esa información se la pasa aquí para que se muestre de esa manera y de aquí ya vemos que hacer por eso es que no existe entre la clase y su vista una relación todavía ahora volvemos ya tenemos ese uso de esas dos nos venimos aquí me redirijo a otra vista eso quiere decir que de aquí check out tengo que irme a este esa se llama la siguiente vista y esto se llama pagar pago nos venimos aquí ese es el nombre de esta vista que también utiliza información de la base de datos tenemos aquí ahora aquí existe información que vino del otro formulario todavía no podemos ver nada de estos o no información del otro usuario podemos ir completando esto así que de aquí aquí existe un link nos encontramos en esta vista y en esta vista tengo acceso para crearme mi perfil de usuario también tenía acceso para poder loguearme pero no me acuerdo con que me logueé la otra clase así que vamos a crearnos ah ya mejor el correo es este y la contraseña y la contraseña y la contraseña inteligente el razón continúo continúo correo ya ya está eso quiere decir que de aquí tengo acceso para hacer perfil de usuario o sea que yo le pasé todos estos parámetros que acabo de rellenar acá bueno ya no se ven todos los parámetros que le pasé para crearme se los pasé a esta clase entonces submit de aquí aquí seguimos en esta vista ya se encuentra eso gracias a perfil venimos aquí hasta donde quiero que me lo envíen a este o a un nuevo lugar eso es uso de su propia clase continuar aquí algún comentario continuar algún comentario para el delivery tengo que aceptar condiciones en términos de contrato continuar y el último es confirmar pago ahora esto uno más aquí pago esa clase entonces después de todo lo que yo fui haciendo acá para confirmar una y otra y otra cosa de aquí aquí lo último que se hizo fue pago confirmar pago y ya está sigo estando en esta vista todo lo que todo lo que se iba haciendo extendiendo extendiendo eran modales le doy continuar y me lleva a la vista principal o sea que de aquí tengo un enlace link para venirme hasta este lugar y este sería el programa de navegación sobre este caso de uso que es comprar un producto lo vemos desde aquí la página principal ya terminando vamos a comprobar si realmente es eso o falta alguna cosa más la página principal mediante un botón me voy a producto eso es lo que se lee aquí entonces venimos de aquí sobre un botón le voy a agregar toda esta información de eso me vengo a otra vista producto ya estoy aquí ahora de aquí con esto mientras yo voy seleccionando sus características me agregó el carrito pero no me salió de la vista solamente de aquí agregaba a la clase de aquí a la clase de aquí a la clase ahora de aquí estamos ahorita en producto estamos en esta vista la única forma de salir de aquí o me voy a la página principal o me vengo a ver el carrito veo el carrito entonces me encuentro en esta parte pero eso de ver el carrito es un menú que está arriba entonces yo estando en la página principal que es esta también tengo acceso para ir ahí entonces de aquí es un link de aquí también es un link 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 me encuentro en el carrito ahora en el carrito tengo acceso en esta vista tengo acceso para modificar la información de esta clase porque no estoy utilizando otra clase de aquí a aquí ahora aquí se encontraba el ID del producto supongamos ID 71 aquí se están mostrando las características del ID 71 ese ID 71 se lo agregó al carrito es otra clase carrito y él tiene el ID 71 entonces aquí llegó 71 el mismo producto y le estoy haciendo update aquí por eso es que no se está utilizando otro lugar ahora este carrito como sabe eso gracias a este producto por eso es que se cargó esta información con solamente abrir esta página se cargó porque aquí le llegó 71 lo mismo tiene acceso al perfil del usuario por eso es que sale esto por eso sale en que lugar me logue y cosas así tiene acceso para venir aquí tiene acceso para venir aquí ahora del carrito la otra otra forma que existe para salirme de ahí es dándole clic a un botón llamado checkout y también vemos que existe continuar con la compra entonces de aquí existe un link para volverme a la página principal de ID de vuelta vemos que aquí mismo existe continuar compra y con esto me debo venir a la página principal está bien entonces volvemos aquí check out y aquí empiezo a hacer todos los pasos puedo crear mi nuevo perfil y después de hacer todos esos pasos genero el pago hago todo el paso este este continuar continuar todo esto es información de esta clase de acá por eso dice que es una vista que utiliza información de la base de datos continuar aquí vemos el detalle confirmar orden ah vemos que confirmar orden nos llevó a otra vista entonces confirmar orden nos llevó a otra vista aunque no tiene sentido mucho hacer una vista solamente para un mensaje pero ya vamos a hacerlo tal cual estaba acá entonces al darle confirmar orden ese submit vemos aquí una página porque esto no debe tener información nada de base de datos es una página común y silvestre venimos aquí de aquí con esto mensaje mensaje del pago y es este el que tiene continuar y continuar me dirige a la página principal entonces esto de aquí debería dárselo a él ese sería el diagrama de navegación alguna pregunta o duda es difícil están inventándose esto cuando el proyecto está en construcción es mejor si lo hacen sobre casos de uso que ustedes ya tienen así terminados que puedan probar que vean dónde está tal botón que le dirige a tal clase qué clase usa tal cosa y así se pueden dar cuenta de eso de esto de esto y listo alguna pregunta o duda o duda o duda o duda Gracias por ver el video.